¿Cómo les va? Hoy no saben. En el canal iba caminando y me encontré con esta tabla. Pero como ustedes saben que aquí en el programa nosotros reciclamos y le damos una segunda vida a todos, me acordé de la Dani. Y ella, yo estoy segurísima que va a poder hacer algo con esto. Es más, le vamos a plantear el desafío. Hola, Karol, ¿cómo estás? ¡Ay, Ginito, ¿cómo estás? Bien, también. Oye, te interrumpo, estoy muy ocupada. No, no, cuéntame. Me encontré esto en el canal. ¿Quieres que hagamos algo? Sí, te tengo el desafío de si podemos hacer algo con esto. Sí, muchos juguetes. Vamos. Pasa. ¿Se te ocurre más de una cosa acá? Más de una cosa. Esa tabla pueden ser unos helados, podemos hacer unos corazones para decorar. Yo no le pego mucho. ¿Importa que yo no tengo experiencia? Yo aquí tengo unos helados porque estaba preparando una exposición a la que tengo que ir, así que... Manos a la obra, listo. Podemos hacer corazones, por ejemplo. ¿Cierto? Ah, ¿sabes qué? Pero a mí nunca me sale el corazón bien. Siempre me queda un lado más gordo que el otro, ¿o no? Pero no importa. Más reúndito. Esto, cuando está decorado, siempre queda hermoso. Ah, ya, bueno, ya. De este trozo de madera vamos a sacar cinco juguetes. Primero me voy a poner un protector de oídos. O sea, que te puedo decir todo... Ah, da. Sí. Yo estudié ingeniería y antes de eso estudié educación básica parvularia. Creo que mezclé todo ahí, en Chukauquit. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, que ahora tiene cuatro años, y comencé a hacer juguetes. Yo creo que por la maternidad, todo eso te influye. Y ahí los comencé a vender como para que los niños y adultos los pinten. Mira, este es el primer helado. Oye, nunca te he... ¿Sabes lo que me pasó? Ay, es que te veía ahí con las manos. No, no, no. Cuando alguien está enojado, tiene prohibido entrar al taller. Porque te salen mal, te cortas, te puedes romper, te lijas, ¿caché? Entonces, si no está bien buena onda, no se pueden entrar a las máquinas. Esta es una máquina que absorbe todo el polvo. Cuidado con las manos. Siempre tomarlo como desde... No desde la base misma, porque esto puede pasar. ¿Estamos listas? Ya, dale, a ver. Tengo, pero toda la fe. Así. Y me gustó esa máquina. ¿No te quedo sobrevivir? Les tengo que contar que desde el 20 de diciembre en adelante no voy a poder estar yendo al matinal, porque yo me vengo a trabajar con la Dani, acá tengo una pega, esqueda contratada. Aquí perforamos. ¿Ya? Perfora un poquita. ¿Ya? Me encanta porque tú lo mirás y se ve tan fácil, ya ven. Ay, no, a los gímetos. Ya, ¿están listas? Sí, dale, un, dos, tres. Vamos a comer el helado un poco chullego, pero no... ¿Pero lo quieres dejar más o lo quieres dejar así? No, yo lo lijaría más para que se quede más. Ya, dejemos nuestro poquito. Está todo tiesa. Está hermoso. No te tienes que tirar para abajo. Pegamento. Un poquito y el palito. A ver, ¿quién usted es? Yo vi un árbol. Oh, sí. ¿Qué pasa si lo cortamos como árbol? Mira, Caro. Aquí está tu árbol. Oh, yo, bueno. ¿No lo veis con cara de árbol ahora? Sí, po. ¿Verdad que sí? Todo el rato un árbol. Todo el rato. Una gotita nomás, dijiste. Una gotita buenísima. Mira, lo poquito que necesitas. Ah, nada. Está bueno para cortarse la uña y la lija también, ¿eh? Ay, que me quedo medio chullego. ¿Dónde te quedo chullego? No, 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 si está bien. La gente me pregunta, ¿cómo sabes cuándo está listo? No sé, yo lo veo y está listo. ¿Usted cambió un poco de color? Está el nombre. Lo marco. ¿Ya? Está listo. No sé, lo que tienes que hacer tú ahí. Carlos Pinto, ¿cachai? Te quedo perfecto. No, te quedo perfecto. Ahí está bueno. Pero este quedó bien bonito. Uy, aquí el churiflá y me gustó. ¿Verdad? Ya, terminamos de cortar el pedazo que te traje y lo empezamos a pintar después. No, así todo el rato. Recuerda que en la lija todo se empareja. Está claro que yo soy bien cuadrada, porque lo veo bien. ¿Cuántos admiradores tuyos desearían de este corazón? ¿Cuántos? Admiradores para todos ustedes, pero en especial para mi admirador Chayanda, ese corazón. Pero qué bonito está quedando. ¿Te gustó? Sí. Tú también haces charlas motivacionales, parece. Ya les quiero presentar a ECOBOT, que es el producto estrella, ¿no? Me encanta. Oye, ¿te muestro mi lugar secreto para pintar? Ya. Ya, pues. Aquí es donde creo toda la magia. Tomo los juguetes que vamos a lanzar. También graba videos. ¿Graba videos también? Hacemos unos puntitos a este por mientras. A ese. Sí, y yo pinto este color. Dale. ¿Así? Qué bonito que lo haré. ECOBOT, que es el producto estrella, ¿no? Este es el ingrediente secreto. Cómo se ponen los brazos y cómo se hace la sonrisa. Esa uña me quedó más corta, ¿no? Es que la uña. Dani. ¿Qué pasó? Es que no quedó tan lindo, en verdad. A ver, muéstrame. Pero ya tengo el plan B. ¿Cuál? Nosotros en la tele siempre tenemos cómo arreglarla en un último momento. Vamos a decir que este es cuadrado. ¿Ya? Tu director. Ah, pero... ¿Tu director es enojón? No. ¿No? Sí. Ah, ya. ¿Tu director es enojón? Y ahí solamente me falta ponerle el... Los ojos, ven. ¿Los ojos? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Mira, en la mañana es así. Como a las 8 o 10, ya está así. Ah, chuta. Está llorando porque el rating nos fue súper mal ese día. Entonces, mira, ya está llorando el pobre cuadrado. ¿Sabes que igual lo encuentro tierno? Yo también, con un montón de amor. Dani, de verdad, te felicito. Una mujer llena de energía, llena de empuje, que además tiene a toda su familia ya metida en esta historia. Súper entretenido. Una gran idea. De verdad que sí. Así que felicitaciones y gracias por habernos dejado entrar a tu taller. Maravilloso. Gracias a ustedes por venir, po. No, encantado. Encantado. Gracias por querer mostrar este tipo de emprendimientos, de ideas, de creatividad. Te cuento que vamos a empezar a exportar nuestro juguete a Estados Unidos. No te creo. Ganamos un concurso, así que ya está más corta. Así que... Qué bueno, te felicito. Que, y lo que quiero decir con esto es que de un trozo de madera que sí va a la basura, se pueden hacer grandes cosas. Y de frente a nadie puede entrar a este taller si no tiene esa energía positiva. Exacto. Un millón de gracias. Me voy a llevar a mi... ¿Sabes qué? O me ayudas y tú le ponías los brazos. Sí, yo te lo termino. ¿Ya? Porque es nuestra parte secreta. Es el otro secreto. El otro secreto. Ya, te lo dejo entonces y después lo llamo al canal. Ya. Oye, pero te voy a mandar cosas para que todos pinten en el canal. ¿Te tinca? Ay, qué buena onda. Yo, y para decorar y todo. Todo. Lo que hicimos allá ahora entonces es mi árbol. Claro. Vamos a ver qué tan creativos son en el estudio. Tengo puros niños y cuerpos de adultos. Entonces va a funcionar. Ya. Te pasaste. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta el fin de la noche. Sí. Voy corriendo que si no no llego mañana en la mañana. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ya. Chao. Chao.